Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y ustedes se estarán preguntando por qué no estoy en mi cuenta de creador Me dirán, ¿Acaso Calita ya no eres creador de contenido? Pues no chicos, no es eso La cosa es que como ustedes saben, hoy se venía la actualización de Aniversario 2 Y pues resulta que pasó un accidente con la actualización chicos Y acaban de informar de que la actualización no saldrá hoy, sino que al parecer saldrá mañana chicos Yo he subido el primer video que subí porque resulta que pues ya tenía la información de que salía hoy y tal Y pues resulta que acaban de decir chicos que la actualización lastimosamente la tiraron por accidente Entonces quiere decir que la actualización saldrá oficialmente por lo que entiendo mañana Y pues en fin el chat chicos, y bueno la palabra secreta de hoy va a ser nada más y nada menos que Aniversario de chocolate chicos, para que ustedes participen en las 13.000 monedas y 400 gemas de final de mes Y bueno la verdad que es bastante diferente jugar pues en una cuenta que no sea la mía Literalmente esta me la acabo de crear, es como si hubiera literalmente empezado chicos Miren, volviendo a mis tiempos de cuando empecé Y bueno, hoy les traigo una información muy pero muy increíble Y es más me voy a hacer este bug chicos, el bug de lo que sería la luz Porque la verdad es que no me gusta lo que sería la noche en P.E.K.K.A. Se ve muy extraño la verdad Y bueno, ahí se ve bastante, bastante bonito Hoy les traigo muchos spoilers chicos Pero bueno, vamos a empezar con el robot de P.E.K.A.X.D chicos El robot será actualizado por fin Dios santo, Jesús, robot será actualizado Será actualizado y nada más y nada menos chicos Que tendrá el increíble sombrero de aniversario número 2 chicos Increíble con esto Seguramente les estaré poniendo lo que sería la imagen en este momento chicos Para que ustedes la vean Porque lo que sería la imagen está brutalsísima Está increíble la imagen Y los spoilers que tiraron para el día de hoy chicos La verdad es que me impresionó muchísimo Cuando yo los vi, me llamó muchísimo la atención Y bueno, estaremos hablando de otras cosas adicional a eso chicos Resulta que bueno, ya literalmente yo la actualización toda la vi Porque pues literalmente la pusieron de accidente Y nos pidieron a los creadores de contenido Que elimináramos todo lo que vendrían haciendo los videos de la actualización Gracias a Dios yo no había grabado en sí la actualización todavía Entonces pues no tuve que borrar absolutamente nada Pero les voy a spoilear Todo la actualización chicos Y bueno, vamos a empezar por la torre chicos La torre va a ser creo que como de color moradorcito Morado más o menos Como blanca Y tiene el pastel de P.K.X. de número 2 Arriba chicos Adicional a eso, no sé por qué Pero se dice que atrás del pastel ese Que va a haber en la punta chicos De arriba Este, va a haber una cosa de Power Ops Una máquina de Power Ops Atrás del pastel No sé el significado de eso la verdad Pero bueno, es lo que va a haber chicos Y van a haber dos islas nuevas Esa isla, pues una va a estar por este lado Otra va a estar por este lado Chicos, increíble Porque ya las vi Es más, si ustedes se van A muchos youtubers Que lograron subir este contenido Del nuevo aniversario Verán que lo que les estoy diciendo Es en serio Y adicional chicos Va a haber un nuevo parkour Va a haber un nuevo minijuego Van a estar los nuevos cofres Va a estar el nuevo pase secreto de batalla La verdad es que va a haber demasiadas Pero demasiadas cosas chicos Demasiadísimas Increíbles cosas Y bueno, lo principal Es que alrededor de toda esta isla Va a haber un increíble Pues una increíble carrera chicos Que va a estar de aquí A dando la vuelta a todo esto Y creo que va a dar la vuelta también por aquí No me acuerdo Eso si no me acuerdo bien Pero chicos La he visto Y me ha llamado muchísimo la atención Pero lo que más nos llama la atención En esta increíble actualización Van a ser dos cosas Y ojo con lo que estoy diciendo Porque ustedes estarán diciendo What the fuck Pero chicos Mañana se darán cuenta O cuando la actualización de aniversario salga Se darán cuenta de esto Porque como les digo Pusieron la actualización accidentalmente Entonces les estoy trayendo Todo lo que sería la información De esta nueva actualización Van a haber dos cosas Que me llamaron mucho la atención Primero las islas Las islas están muy extremadamente increíbles Es demasiado O sea Es demasiadísimo lo que vi Y adicional Chicos Van a haber unos portales Que van a hacer que uno se teletransporte Esto me ha llamado muchísimo la atención Cuando lo vi No sé qué significa Ni sé para qué van a servir estos portales Pero sí sé que estos portales Creo que son para cambiar de islas Entonces van a poner Digamos Uno abajo Uno en las islas Entonces pues literalmente Te teletransportas Hasta lo que sería Pues yo que sé La isla de arriba O la isla de al lado Porque va a estar O sea Está muy curioso Porque por ejemplo Está la isla de P.E.K.K.A. Después está Una isla por aquí Y después más arriba Está la otra isla por aquí Brutal chicos Increíble Creo que esta va a ser Una de las mejores actualizaciones del año Ya me la han spoileado toda Porque literalmente Ya la vi chicos Ya la vi Pero bueno Lo importante es que ya mañana Según entiendo Se subirán todos los videos Pues en la nueva actualización Al parecer sale oficialmente mañana Lastimosamente chicos Estaban haciendo unas configuraciones En la nueva actualización Y este Pues pusieron Algunas cosas mal Y accidentalmente Actualizaron solos La actualización chicos A varias personas Si se les actualizó Y bueno Varios youtubers Subieron el contenido Caleta Dios santo Jesús Pero bueno Este pues Les pidieron A todos los youtubers En general Les pidieron que borraran Lo que sería La información chicos De la nueva actualización Porque pues les pareció A los creadores de P.E.K.K.A. Que es una falta de respeto Ya que fue un accidente Sin embargo yo entiendo Que pues a ver En el momento que sale Una actualización Tenemos que correr a hacerlo Entonces yo no lo veo Tan grave tampoco Porque tipo No es culpa de nosotros Literalmente Ellos fueron los que Cometieron el accidente Eh Pues creo que no tengo Nada que ver en eso Pero Pero bueno Ellos Ellos Pidieron eliminar Todos los videos De la actualización Y bueno Enviaron este Ahorita lo que sería Un comunicado Con lo que sería El nuevo robot Chicos Que es el robot Que estarán viendo Pues en la pantalla En la miniatura Y pues también Al principio De lo que sería Chicos El video Que se los he puesto El robot Será actualizado Eh Pues la verdad Es que Bueno Será actualizado Todo Es que literalmente Será actualizado Muchísimas Pero muchísimas Cosas chicos Adicional a una nueva isla Que les estaré hablando En el próximo video Después de este Que me ha llamado Muchísimo Pero muchísimo La atención Chicos Y bueno La verdad es que Eh Bueno Como les dije Pekka está bugueadísimo Pekka está muy Pero muy bugueado Entonces este Literalmente no he podido Entrar con mi cuenta Tengo que entrar Desde una cuenta alterna Chicos Porque lastimosamente Pekka está totalmente Bugueado Ahorita no está dejando Este Entrar a nadie Entonces este Pues ando haciendo esto Chicos Ando haciendo Jugando un ratito Vamos a jugar A un crazy rum Para terminar este video Y después de este video Chicos Este Van a tener un video De la nueva isla De extraterrestres De ovnis Así que pues Eh La verdad que Esta información Está muy chida Porque esta información La acaban de pasar Chicos Así que Literalmente Estar totalmente Activos Creo que no vamos a poder Jugar el crazy rum Porque literalmente No hay nadie Chicos En el mapa Literalmente Hay muy poca gente Y pues La verdad es que Vamos a montarnos Aquí En los autitos Los autitos De Pekka Que es de Dios Santo Y también va a haber Un minijuego Chicos De aliens Por aquí Eso fue lo que Lo que se supo hoy De spoiler Así que Estar pendientes De todo eso Sin más que decirles Ay me veo raro Con mi primer pelo ¿No? Me veo Me veo Me veo sensual Y bueno chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este increíble video Nos vemos en la próxima Hasta luego Con chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!